Muy buenas mis niños, sean bienvenidos a otro capítulo más de la gran guía del cráster. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen, espero que pequeño, sobre la fase 1 y fase 2. ¿A qué me refiero? O sea, para los que no lo hayan visto, vayan a ver el vídeo del segundo capítulo, voy a poder entender este, en donde hago un resumen de todo lo que sería el planín a la hora de hacer oro con profesiones. Entonces, en este vídeo me voy a centrar un poco más en cómo orientarles a realizar la fase 1 y 2 de manera más o menos cómoda y entendiendo qué es lo que están haciendo, si realmente están ganando dinero, porque la verdad es que en la fase 2, sobre todo al principio, parece que realmente no están ganando dinero o que lo que ganas lo gastas para seguir crasteando y que en verdad no hay nada, pero sí lo hay y uno no se da cuenta por eso, por el corto plazismo. Sí, bueno, sin más, vamos a empezar. En primer lugar, recalcar un poco sobre la fase 1, que me recomiendo, porque me están saltando todas las cosas ahora, mi recomendación es que si es en oro del bolsillo, que tenga unos 30k de oro, más o menos debería faltar, va a estar para subir la primera profesión y no tiene por qué ser oro, pueden ser simplemente los materiales que te hacen falta para subírtelas y fabricar cuatro cosas y ponerlas en subasta. Con eso ya tiras, eso es lo importante. ¿Qué decir? Porque esto ya lo había repetido. Recomiendo encarecidamente que le den un tiento a cocina y pesca, porque pesca no tiene ningún coste subirla, aparte del tiempo. Y la cocina es que es muy worth. Lo que tiene la cocina es que es de rotación rápida. Entonces, ¿qué pasa? Al principio eso es muy bueno, porque tienes muy poco dinero en el bolsillo. Entonces, cuando te recuperes lo que has gastado para hacer los productos de cocina y ponernos en subasta, mejor. Entonces, es importante por eso, porque es muy baratita. Normalmente suele ser muy baratita de subir. Por ejemplo, en Battle for Acero, literal, lo subías al lado del NPC, con que tuvieras no sé cuánto sería, mil de oro, creo que te podía costar. Te ponías al lado del NPC, que era cocinero y te vendía los materiales de cocina, o te lo vendía el que estaba atrás, no me acuerdo, y te la subías. De cero al máximo. Brutal. Así que es recomendadísimo. Además, aquí ya empiezas a aprender sobre precios cuando un material de los que usas, por ejemplo, un pescado, normalmente los pescados, un pescado está muy caro o está muy barato, cuando lo que tú vendes está muy caro o muy barato, y ahí ya puedes empezar ya a hacer otros tejemanejes que comentar en la fase 2. ¿Vale? Empezando con la fase 2. Importante elegir la profesión que quieren. Yo voy a decirles como yo lo hice. Lo que dije cuando empecé la serie, quiero decir como yo lo viví. Entonces, si quieren repetir lo que yo hice, repítanlo. Si quieren empezar con, yo qué sé, herrería, yo qué sé. Hazlo. Yo creo que esta es la mejor manera, pero cada uno, si al final es un juego, la cosa es divertirse, ¿no? Pues ya está. Vale, entonces, yo fui por inscripción. ¿Por qué inscripción? Porque inscripción en general es más barata que alquimia de subir. Y yo no tenía un duro. Bueno, a ver, tenía. Me lo estaba gastando en subir cocina y en poner cosas de cocina, y en intentar subir un poco inscripción, ¿no? Pero bueno. Y además, inscripción tiene otra ventaja, y es que tú puedes conseguir un montón de recetas así, de grifos, de expansiones anteriores, y ponerlos a vender. Y se van a vender porque lo que tienen los grifos de alquimia es que... Es los grifos de alquimia. Los grifos de inscripción es que siempre se venden. Siempre se venden porque mola, porque te retocan la skin, porque, ¿sabes? Es guay. Como es guay, pues la gente lo quiere. Entonces la gente lo paga. O sea, además que tiene... No solo son los grifos. No, inscripción son más cosas. Entonces, bueno, me gustaría... Enseñar un poquito aquí el gráfico. ¿Vale? Yo empecé... O sea, si ven aquí, yo le doy a seis meses y no cambiaba. O sea, desde que empecé, desde que retomé el juego, no han pasado seis meses. Si me voy a tres, sí se nota. Yo básicamente empecé y me pagué dos meses, ¿fue? Y cuando fue pasando el primer mes... Bueno, mira, más o menos aquí se ve. No sé cuándo pude empezar, por aquí, ¿no? Se imagina que aquí fue donde me quedé el personaje, porque es el principio de esto. Y estuve jugando con mi primo y tal. Y luego dije, coño, quizás necesitaré dinero, porque la verdad que me gustaría pasarme la ficha. Entonces, pasarme, pagarme la ficha. Entonces empecé a mirar cositas y tal. Y por aquí empecé yo con inscripción. Voy a hacer un zoom por aquí. ¿Vale? Vamos a hacer otro por aquí. Entonces, como pueden ver... O bueno, mejor recitamos el zoom. Al principio, es que no tiene un duro. De hecho... De hecho, si ven aquí hay un pequeño pico... Aquí hay un pequeño pico. Y esto fue de... Mira, mira. Mira el pico. 11k de oro. ¿Y qué hice con los 11k de oro? Pues esto lo gasté para poner cosas a vender, básicamente. Yo empecé primero subiendo alquimia, pero me di cuenta que era muy caro. Y dije, me voy a mirar la inscripción. Porque inscripción tiene muy buena pinta. Había visto por encima qué cosas se podía vender de inscripción y tal. Y dije, venga, vamos a darle. Y la verdad que fue una lección de puta madre. Así que, básicamente, pasé un buen tiempo. Un buen tiempo. Me da pena que no se note demasiado aquí. Pero mira, aquí sí se notaba. Me pasé bastante tiempo. Una de las cosas que yo voy a recomendar. A la hora de tu rentar una profesión, de ganar dinero con una profesión, yo lo divido en dos subfases, que cada una tiene dos etapas. Lo siento por hablar tanto de fase y subfases y mierdas, pero es así. Primera fase. Lo que nosotros vamos a intentar es, le damos aquí. Y decimos que se vende. Esto se vende, pum, para adentro. Esto se vende, pum, para adentro. Esto se vende, pum, para adentro. Todo, todo. Tú le das a todo. Aquí le das a todo. Aquí te da igual. Te da igual carne o pescado. Tú le metes todo lo que ves que se venda. Bueno, esto a lo mejor puedes poner este. Este vendido del otro. No sé si quiere puesto. Pero bueno, no importa. De las cosas que tú ves que se vendan, pum. Pones aquí la runa, los glifos, todo, todo, todo. Todo lo que se ha vendido. Mira, si ven ahí. Bueno, de esta parece que acabo de vender. Así que tengo que poner de nuevo. Pero si ven, en general siempre tengo de todo. Ahí se ve otra vez. Ve cuando dice, donde dice, no hay 19 de naranja. A la derecha se ve que hay un 1. Y se, ¿qué hace subasta? Ahí lo tienen. Entonces, siempre, siempre intentar mantener. Mira aquí, por ejemplo, me falta. Ah, no, 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 no. Me falta, me falta. Este fue que compré, si se fijan, bajó a 242. Y ahora mismo está 543. Entonces, yo compré cuando bajó un montón. Y probablemente vuelva a subir. Y bueno, yo sigo viniendo. No las quieres detener. Entonces, la cuestión es poner uno de todos. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es vender. Vender no es bueno. Pues yo hago 20 contratos de estos de campeones con acero. Lo dejo ahí y, uy, me quedo sin materiales. Ahora, ¿qué hago? Tú coges y te repartes. O sea, esto es como cuando estabas en el colegio y faltaba tu profesor y te repartían entre las clases. Igual. Tú coges y producto que ves, producto que metes en subasta. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vas a conseguir es eso. Vas a expandir mucho la variedad de cosas que vendes. Entonces, es muy fácil que vayan empezando a ver ventas. Empezando a ver. Sí, empezando a ver. Sí, empezando a ver ventas. ¿Vale? Perdón, perdón. O a llegar ventas, que quedan más bonitos. ¿Qué hacemos después de esto? ¿Vale? Entonces, viene la segunda fase y es el stock de materiales. Claro, es que lo que no puede ser es que tú cojas y pongas un pergamino. Vendes el pergamino y después vas a comprar materiales. Porque no sé qué, crasteo un pergamino y lo pongo. Entonces, lo que vamos a hacer es comprar materiales con los beneficios. No ya compro y vuelvo a poner lo que tienen. No, no, no. Vamos a comprar muchos materiales y vamos a estaguear. Obviamente, mi recomendación es que intenten comprar en momentos bajos. Pero al principio no puedes. Porque es que al principio no tienes ni dinero ni materiales. Entonces, lo que va a pasar es que vas a llegar aquí y vas a ver que a lo mejor este producto, este, el pergamino este, a lo mejor a ti no te cuesta. Porque por el precio que tiene y lo que cuestan los materiales, no te merece la pena. Pero, si tú te estagueas en materiales, a la larga vas a poder aprovechar otra cosa. Pero antes de eso, viene la siguiente fase. Ya te has estado en materiales, ya tienes un montón de materiales. Eso quiere decir que tú puedes fabricar más cantidad y ya puedes abastecerse. Por ejemplo, yo suelo mantener 50 pergaminos de este. Bueno, de todo más o menos. De este tengo también 50, también tengo 50. Aquí también tengo unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo tienes toda la variedad, sino que ahora tienes cantidad de esa variedad. Eso significa que tú le vas a dar a vender y vas a tener tus productos ahí y no vas a estar en plan, ¡Ostras! ¿Qué he vendido esto? Tengo que repostear ya automáticamente y tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo. No, no, no. Tú posteas y listo. Te vas a hacer, te acuestas a dormir, se te das la gana. No importa. ¿Qué ocurre? Ahora tienes una buena oferta, tienes una buena cantidad y la tienes en variedad. Entonces ya estás en una posición cómoda. ¿Qué es lo que haces ahora? Esto quedarte a materiales otra vez. ¿Por qué? Porque eso te permite lo que enseñé antes y no me acuerdo con qué fue que le enseñé. Ah, con... Le enseñé con un grifo. ¿Vale? Esto es con un grifo a 242. ¿Vale? Pero eso puede ser con un grifo o puede ser con, yo qué sé, el pigmento de citrino este que es caro que te caga. Mira, por ejemplo, uno de los materiales de las plantas que dan citrino. Bueno, la mejor para conducir citrino es el frontasueño, ¿vale? Mira los precios que le he comprado. Le he llegado a comprar hasta uno de oro. Si tú te estagueas en materiales y tienes muchos materiales y puedes fabricar sin tener que ir a subasta, lo que tú puedes ir haciendo es chequear la subasta. Vienes aquí... Lo voy a hacer así para que sea mejor, ¿vale? Tú vienes aquí y dices, buah, el Sinan si está barato. Hay 81.000. Como hice yo el otro día. 40K, pum, para el banco. ¿Sabes? Si te compras 40K de golpe. ¿Por qué? Porque puede. Y es lo que debes hacer. Porque... Mira, por ejemplo, fíjense, aquí se ve que el otro día vendí 309. ¿Pero por qué los vendí a 9? Porque mira cómo los compré 2.98. Entonces dije, mire, aquí quiero yo tener tantos que miren lo que tengo. Tengo 16.840 y me seguirá sobrando. Y créanme que si el precio vuelve a bajar, esto baja de 2.000. Yo voy a comprar otra vez. ¿Por qué? Porque da igual. Porque sí vale. A lo mejor ahora sale la siguiente expansión. Pero ¿y qué? Este material va a subir de precio porque nadie lo va a estar formeando. Así que bueno, al final es también un poco eso, ¿no? Por eso hablaba de con la cocina empezar a aprender qué materiales son más... Están baratos cuando están caros los productos y tal. Porque yo, por ejemplo, lo que me pasaba con este grifo, este grifo siempre está muy caro. Fíjense, yo tengo ventaja a 2.300, 2.400 y ahora el precio está en 503. Yo no sé quién es el tonto que ha hundido el precio. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Con este grifo está muy barato, ¿no? Lo compro y lo revendo. Ya he revendido unos cuantos. Me queda que vender otros. Hay que vender otros, pero bueno. Y así lo he hecho con varios. Pero de estos no sé exactamente cuál es. Porque la verdad es que últimamente, las últimas dos semanas o así, apenas he hecho nada. De hecho, hoy me puse a toquearme en cosas. Yo no sé ni cuántas mierdas tengo aquí. Fíjense, fíjense. Una mano María. Entonces, vamos a repetir. Primera fase. Abres tu abanico de tu abanico de oferta. Un poquito de todo porque no tienes capacidad para ofertar mucho de todo. Lo siguiente que hace es tener materiales. ¿Por qué? Porque queremos comprar lo más barato posible para reducir costes. Entonces, si nosotros tenemos esto de materiales, no tenemos la urgencia de comprar el precio que hay ahora. Comprar el precio en un periodo de tiempo que te venga de manera cómoda. Cuando ya tienes materiales, bastante materiales, pues entonces puedes usarlo para ampliar la cantidad, no la variedad, la cantidad de productos que tienes en venta. ¿Por qué? Para lo mismo. Para asegurarte de que si alguien viene y compra. Es que lo que decía antes, pues pones un pergamino, pero ¿quién compra un pergamino? La gente vende y hace un 20, un 50, un 200. Es así. Entonces, tú pones 50 y si viene alguien y hace una compra grande, te la compra a ti que la acabas de poner. Entonces, es importante tener y abastecer el mercado con lo que hace falta. Y el último paso es ya, pues, estoquearte materiales a lo grande. Tiene que ir mucho, mucho más grande. Yo tengo 16K, pero bueno, tenía más. Lo que pasa es que lo he vendido, lo he usado para pociones, lo he machacado para sacarme el tinte vermillón, creo que sea malo así. Y seguiré comprando, lo más probable. Lo más probable. Entonces, por eso les decía antes que si ves la gráfica, más o menos es plana. Y aquí hay una bajada. Esto es porque yo me estoqueo materiales otra vez. Compro un montón de materiales. Aquí hay una subida. Esto es porque hubo muchas ventas. Y aquí bajada por materiales otra vez. Subida, compro materiales. Subida, me lo pedo todo. Y aquí una subida brutal. Porque estuve estagueando un par de días. Vamos a hacer un poco más de zoom. Estuve estagueando ya aquí. Vamos a ver, dice el 4 de julio. Y este pico lo tenemos el día 10. Y el día 11. Entonces estuve desde el 4 hasta el 11. Ahorrando, ahorrando. Y aquí creo, si mal no recuerdo, fue aquí cuando yo me metí en alquimia. Esa sigue la siguiente parte. Tenemos un periodo que se divide en dos subfases que a su vez tienen una segunda parte. ¿Vale? Que sería oferta primera parte segunda y stock de materiales primera parte segunda. Y aquí es cuando tú ahorras para directamente lanzarte a la siguiente profesión. Y entonces repites el proceso. Fíjense. Vamos a recetar de nuevo. Aquí cogí. Me gasté un pastón. O sea, mira esto. De 357K a 91. Me gasté 300K. Y digo 300K porque si se fijan de aquí en aquí han pasado dos días. Así que he seguido ganando dinero, pero lo he gastado. ¿Por qué? Porque es que hace falta muchos materiales. Y tengo que esto que arme. Lo que he tardado en esto que arme de aquí a aquí. Voy a tener que recetar el zoom. Lo he hecho de aquí a aquí. Hacia aquí. Porque empezó a subir otra vez. ¿Por qué? Porque ya tenía pasta de haberlo hecho bien antes. Sabes que tenía dinero. Entonces lo puedes hacer más rápido. Con dinero es más fácil. Y después allí pues lo mismo no que sí. Bueno, alguna fichilla que caía para pagarme el mes y tal. Y pum, stock de materiales. Y después aquí una fase de ahorro que hubo enorme. Y ya después de este mes que me he dedicado a comprar fichas como un enfermo. Porque tengo que darles otro consejo. Me he comprado yo no sé parte. Me he comprado yo. Fleje ficha. Llegó tarde, lo siento. De hecho voy a sacar el siguiente video que iba a sacar iba a ser de LOL sobre eficiencia de oro. Pero voy a sacar este por esto. No recuerdo si lo había mencionado en YouTube. Sé que en Twitch sí lo dije muchas veces. Si tienen pensado comprar fichas, vaya comprando ya. Si puede ser a la madrugada por la mañana. Que suele ser cuando hay ahí los bajones. Porque hay menos gente comprando. Háganlo. Bueno, yo me compré las últimas fichas. No sé cuánto decía el correo que había hecho. Y estaba a 184k. Creo que fue ayer. O antes de ayer. Y está a 192k. Y va a seguir subiendo. O sea, el precio estaba estable en 170k. 174k aquí en Europa. Y ahí se ha disparado. Y cuando salga el preparche va a subir. Y cuando salga la expansión va a subir todavía más. No soy un experto en el precio de la ficha del WoW. Porque la verdad que no he mirado mucho sobre qué cosas le afectan y tal. Pero desde que existe la ficha en cada salida de expansión se ha disparado el precio. Se ha disparado. Yo creo que a la larga en la expansión quizás seis meses más tarde o algo así. Vuelve a haber un decline y vuelve a ir para abajo. Pero no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que esto es verdad. Esto es verdad y está pasando. Que cuando va a ser una expansión pega un chupinazo. Igual que cuando... Bueno. Claro. Al final no la extraje de la análisis. Pero en otra cosa que yo recomendé. Me estoy alargando. Pero no importa. Porque al final son cosas que son importantes. Y aunque no cuadren con el vídeo. Creo que... ¿Qué debo decirla? Yo aquí... ¿Ves estos huecos? Estos huecos porque yo tenía golen aéreo. De hecho seguro que habrán visto en el correo que tenía uno vendido. La cuestión era que yo se ve que la dafit iba a subir. Entonces dije ¿Para qué voy a guardar golen aéreo? Sí. De hecho la semana que viene o la siguiente. Hago dos más, ¿sabes qué? ¿Para qué? Si el oro que consiga oro tiene más valor. Porque la ficha está más barata. No sé si lo han entendido. Es decir. 50k de oro valen más ahora. Porque yo ese oro lo quiero usar para ficha. Y la ficha ahora está más barata. Entonces yo lo que hice. Mira. Me compro de la expansión. Me pago el mesecito. Y ya después. Pues mi idea. Que aquí viene la siguiente recomendación. Si se compra en la ficha por... Se compra en la expansión por ficha. Son cuatro fichas y te compras la SPA. ¿Vale? Con una quinta ficha te puedes pagar esto. La mejora de heroico. Y te da una subida a 120 y la montura. La montura me resulta. Además. A mí no me gusta. Tiene que la gente le encanta. Le parece feísima. No sé. Serán cosas mías. Pero bueno. La subida a 120 cuesta 60 pavos. No. Pero es que yo las pago cuando no sé qué. Entonces me cuesta 30. Pues 30 pavos. Da igual. O sea. La ficha vale 13. Es worth it. Si te pillas esto por ficha. La siguiente ficha puede ir para esto. A ver. Ahora lo mejor tienes que pagarte el mes. ¿Sabes? No sea poco. Y después. Otra ficha más. Si más no recuerdo. Bueno. Y ahora mismo no lo sé. Porque ahora estoy viendo un 35. Ahora mismo no lo sé. Porque yo tenía el cálculo hecho. Y no lo recuerdo. Pero. Si es por otra ficha más. Mira. Esto te viene con un mes de juego. Es worth it. Vale. Es worth it. Es que le puede decir. Es worth it. Así que nada. Esto seguro. Para esto sí sé que se puede. Lo que es que ahora mismo. Paso de. 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 Esto sí. Esto no me acuerdo. Entonces. Pues. Aproveiten esto. Porque sobre todo. Ya no es lo que vale. Es que vas a tener un personaje más. Preparado en sábula. O bueno. Ahora. Para. Empezar a trabajar en la profesión. Y ganar oro. Así que. Cremita. Y bueno. Señores. Esto es todo por ahí. Decirles que el siguiente vídeo. Lo más problema es que sea. Sobre el post semanal. Que hace. Oje. Sobre la economía del. Wow. Y. No va a ser el siguiente vídeo. Que salga. Que va a ser el siguiente vídeo. O el siguiente vídeo que salga. Va a ser sobre el LOL. Hablando de eficiencia de oro. Y. Espero que les haya gustado el vídeo. La verdad. A mí me ha dado un poco de pena. Porque estoy bastante cansado. No duerme mucho últimamente. Por el calor que hace. Y. Me lo noto. ¿Eh? Y nada más. Ya saben lo que viene ahora. ¿No? Suscríbanse. Si no se han suscrito. Denle like. Campanita. Porque si no. Esta mierda. Nunca avisa. Y. Eh. Sin dinero. Cualquier duda. Ya saben. Eh. Me pueden. Preguntar en los comentarios. En el disco. Eh. Cuando esté streameando. Da igual. De lo que esté haciendo directo. Pregúnteme. Yo no tengo problemas. Así que para eso estoy señores. Para eso estoy. Y nada más. Nos vemos. Un besito. Y hasta el siguiente directo. O vídeo. Adiós.